¿Y qué es eso? Una pluma que ellos hacen con su mano Pero la niña linda no se tira en pluma Ellos lo hacen y yo ¿Y qué tú le dices? Así, ellos hacen Pero con el brazo nomás Con el brazo nomás Y también así Y yo no lo sé hacer ¿Y qué dice David al respeto? Así No ¿Cómo es que tú te metes la mano por ahí? No, 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 pero las niñas no se meten la mano por ahí a hacer eso David sí No Mira, yo no lo puedo hacer No Otra vez, otra vez Otra, otra, otra Adiós tía Yo lo hago por ti el sonido Mira, ya David lo hace, oye Tío Pedro y David lo hacen, mira, mira Ponte la mano Mira, ponte la David para que tú le enseñes Que tú le enseñes No Llámate a él Mira, ponte la